Hola a todos, soy Beatriz Corona, compositora, y he participado en esta gala, saludo al 26 de julio, junto a un grupo de muchachos realizados del Instituto Superior de Arte, y aprovecho la ocasión para sumar mi voz, por supuesto, a la lucha constante por la soberanía de nuestro pueblo, y hacerlo presente y ratificarnos en este momento, en esta fecha magna de la historia patria.